...y cantaba, y era ocurrente, y yo estaba seguro que iba a apoyar a los artistas. ¿Acaso hay un secreto que en este país el deporte está apoyado, que está apoyado las artes escénicas, que está apoyado cuando se hacían tantas películas en este país? Hay un proyecto de 30 películas en camino, de generar oportunidades de empleo para todos, de que se acabe esa rosca que nos está asfixiando, de que abramos los ojos, de que entendamos que si no nos unimos, esto se perdió. Pero fíjate que hay un tema, y es que resulta que si algún artista se declara o asume posición con respecto a la oposición de este país, es visto como un intelectual, un personaje importante, pero resulta que si algún artista se va a favor de la revolución bolivariana, a favor del gobierno nacional y de las políticas de inclusión, resulta que ese artista es un tarifado. Mira, es una locura, es una locura lo que está pasando. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con el diputado Pedro Carreño, y me estaba comentando que el candidato de la oposición había ido a Estados Unidos, ¿para qué? Para decirles que, mire, yo quiero ser presidente de Venezuela, y entonces un grupo de personas le dijeron, Muchachos, tranquilícese, porque Venezuela necesita un hombre maduro. Y bueno, nos reímos, pero es una verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Si usted se identifica con el gobierno nacional, eres marginal, eres ignorante, eres bruto, particularmente, con toda humildad, me gradué de economista, y decidí dedicar mi vida a esto que hago, al mundo artístico, porque es mi vocación, es lo que me gusta. Pero no me considero ningún ignorante por apoyar un movimiento o apoyar a una persona. Entonces, cuando tú ves esos grados de intolerancia, de ataque, si usted se mete en mi cuenta de Twitter, arroba rmesuto, usted se dará cuenta que jamás en mi vida he insultado a una persona porque diga que es de fulanito, o es de menganito, o está apoyando algún proyecto. Si no entendemos que todos somos venezolanos, que tenemos el mejor país del mundo, y para ser una patria grande, primero tenemos que ser grandes nosotros mismos, y convocar al entendimiento, a la unión, al respeto, a la tolerancia, pues no nos daremos cuenta nunca de que estamos es para atrás.